Mejorando la calidad nutritiva de la sopa Nisi en estilo Ramel Las sopas marchando tipo Ramel contienen demasiado sodio, alrededor de 1.6 miligramos de sodio lo que equivale el 81% del requerimiento diario de un adulto y más del 108% del requerimiento de un niño así que haz conciencia, si todos los días estás consumiendo estas sopas, estamos hablando de 1.6 miligramos más lo que desayunas, más lo que cenas, o no sé si lo agarras de cena pero ten cuidado porque esto puede elevar obviamente tus niveles de presión o sea tener la presión arterial alta Contiene pasta de harina de trigo precocida con mezcla de condimentos deshidratados sabor a camarón, limón y habanero Contiene 39 ingredientes más, algunos no muy buenos para la salud entre ellos el glutamato monosódico El glutamato monosódico E621 daña el sistema nervioso, sobreestimula las neuronas y las lleva a un estado de agotamiento Dentro de sus síntomas es dolor de cabeza, fatiga, vértigo, entumecimiento de garganta y lengua y bueno, hay agencias alimentarias que aseguran que en las cantidades que se colocan en los alimentos no es peligroso Dentro de su presentación de 85 gramos contiene 1620 miligramos de sodio que es el 68% del requerimiento diario Según la Organización Mundial de la Salud son 2000 miligramos al día El exceso de sodio puede causar hipertensión, problemas en el corazón, riñones, cerebro e incluso cáncer gástrico retención de líquidos, disminución de calcio Contiene más de 366 kilocalorías y trae exceso de grasa Bueno, pero si tanto te gusta podemos hacer que esta sopa rinda para 4 personas Ya que la preparé y anexé lo que son verduras Gracias Gracias Gracias